No es la primera vez que se manifiestan personas de diferentes colonias por la falta del agua, ahora vecinos del fraccionamiento del Berger reclaman el vital líquido. Acabo de pagar mi pago anticipado por año, no nos ha llegado el agua desde enero, ni pipa, ni portubería. Vivo en un edificio que somos 15 familias, aproximadamente 60 personas, una pipa de 10.000 litros se va así. Vamos a la comisión y el encargado nunca está, nos cierra porque dice vamos a ir, vamos a ir y nunca va. No resuelven, no resuelven y no es justo la mera verdad. Los quejosos agregan que tienen que dar propina a piperos de la CAED para que les puedan llevar agua. Nos mandan pipas del agua pero no es suficiente porque no pueden sufrir a todos al mismo tiempo, entonces a veces hay que dar una propina para que nos fruta más rápido, entonces no es justo pagar y todavía tienen que dar propina. Como dijo la vecina, propinas por acá abajo, ya nos la están midiendo, por decirlo. Ya se acaba, necesito, ahí te va el 50, ahí te va el 100. ¿Son piperos de la CAED? Sí, ahí dice, a veces no traen logotipos. Fueron atendidos por personal del Ayuntamiento para el Mundo TV, Jorge Hernández.